Hola, les saluda Ivette. Bienvenidos a todos. Hoy en la mañana, hoy es sábado en la mañana, primero que nada, primero que nada, que nada, por favor, ayúdenme a orar, a rezar, a meditar, lo que sea de su grado, lo que ustedes hagan siempre, por favor, por mi isla, por mi gente, por mi gente que está sufriendo, la incendio, lo que es lo que va a pasar, esos temblores, esos terremotos que están pasando, uno tras otro, uno tras otro, por favor, olen, recen, mediten, pidenle a Dios que nos ayude y que esa islita no sufra más de lo que ya ha sufrido, todavía no está completamente bien del huracán María y ahora con estos terremotos. Se los voy a agradecer mucho. Y ahora a lo que vinimos a crear. Miren, estas cajitas de madera, estas yo las compré en el Dollar Tree y son pequeñas, pero son convenientes, uno puede poner varias cosas aquí y son como 6 pulgadas por 3 y cuarto. Yo las compré, lo que iba a hacer era pintarlas solamente, pero después pensé, déjame decorarlas, hacerle algo. Y ahí fue que vine con el clay de papel. Miren, yo lo compré así en Michaels, es paper clay, es soft, lo compré blanco porque blanco lo puedo pintar y hacerle cualquier cosa. Cuando viene ya de color es un poquito más difícil. Lo puedes pintar, pero es un poquito más difícil para cambiar el color. Es muy importante que cuando lo abran, lo guarden en una ciclo pack bien cerrada porque se seca. Es más o menos, han trabajado con, ¿cómo se dice? El fondant de los cakes. Es más o menos algo así el fondant. Miren, usted lo que tiene que coger es un pedacito. Primero lo hacen una bolita, ¿verdad? Y después lo van rodando y para eso lo que voy a hacer es hacerle aquí una borda y voy a hacer la última de abajo. Es la que voy a hacer. ¿Ok? Cogen un papel limpio, o sea, una área limpia y lo empiezan a rolar para que se les haga más fácil. ¿Ok? Solamente lo tengo que hacer de almost 6 pulgadas. Entonces comenzamos aquí, al principio. Esto lo venden en Michael, en Joan. El precio es alrededor de 6 dólares, pero si usan el cupón, Michael siempre tiene cupones, Joan siempre tiene cupones, en Hobby Lobby. En todas estas tiendas venden el clay de papel. Y, pues, a veces, muchas veces están especiales y otras veces con los cupones estables. Es importante que lo hagan, que quede así planito, que no salga hacia afuera por la sencilla razón de que después cuando lo peguen sale a relieve. Y es bueno, mejor que quede así. Con esto yo lo hago así a la mano, como ven. Yo cojo una regla y le sigo haciendo así y ya lo corto de acuerdo al size que necesite. Y así. ¿Qué vamos a ver? Aquí tengo, tengo que hacer un poquito más con terminar esto aquí. Y tú juegas, es como jugar con plasticina de los muchachos. ¿Ok? Y después que ya lo tengas, ya tú veas que está completo, lo único que tienes que hacer es que le haces así. Mira. Y sale hecho. ¿Ok? Después que lo termines, que lo termines, entonces yo lo que estoy usando para pegarlo es esto. Y esto es la pega de madera. ¿Por qué estoy usando esto? Porque, no sé, para ponerlo aquí, para mí yo creo que es, esta es la más conveniente para usar en este momento con esto. Y me pega bien. Hasta ahora esto me ha funcionado bien. Déjame ver qué pasa. Déjame buscar la misma tijerita que tengo aquí. Porque esto pues se seca y viene una vez, una cascarita que después no deja salir la pega. ¿Ok? Ya estamos. No necesito que salga cantidad de cranes. Yo lo que necesito es que salga. Lo voy a hacer bien a la orilla, bien a la orilla, porque como ven, la podemos hacer no es ancho, solo que queremos que quede bien a la orilla. En ese caso, voy a empezar con este lado, porque es el que está perfecto quitado. Ahí mismo en la orilla, ¿ven? Y ahí, miren, aquí mismo, que vengo hoy, corto, para tener una terminación igual que la que tengo acá. ¿Vieron? Es súper fácil. Esto lo guardo otra vez, y ahora voy a mejorar que esto esté en la misma orilla. Una forma de ustedes probarlo es, le hacen así, para que vean que esté ahí. Como que lo aprietan un poquito, pero no mucho, porque si lo aprietan mucho, van a perder el diseño. Entonces, ya que le hice eso, voy a hacerle unas florecitas para completarlo. Es bien fácil como lo pica, coge más tiempo, como lo pica. Explicando lo que haciéndolo, voy a hacer esta, porque es sencillita, es grande para el centro, y después esta misma está, donde está, aquí, y esa también la hago, o puedo hacer esta. ¿Ok? Depende del gusto de ustedes. Miren, ya está hecha. Entonces, ahora voy a coger con la misma regla, para sacar lo que está de más, porque es importante, que, como les digo, que se saque lo que está de más, porque así, cuando la vayamos a pegar, a pegarlo en pegada. Voy a meter esto en la bolsa plástica, porque, como les digo, es muy importante, así que volver a hacer algo. Con esto, se le sale el aire, y se sellan. Ok. Y la sacan. Cuando la saquen, miren, la chequean, que no tenga un pedacito para afuera, por eso fue que les dije a ustedes, que la limpien bien, cuando la saquen del molde, o antes de sacarla. Entonces, lo único que tienen que hacer es, buscar donde la van a poner, que yo la quiero poner en el centro. Y la aprietan un poquito. Y la aprietan un poquito, y la dejan ahí, dos o tres horas que se seque. Ok. Déjame ver, que tenga el tres perfecto. Y la dejan que se seque. Cuando se seque, va a estar así. Ya está, está seca. Miren, no está, muy a relieve, solamente un poco, pero eso si tú lo quieres tapar, y ven con la pintura, lo tapamos. Ok. Entonces, vamos a pegar, un pincel, voy a pintarla, con la pega, Weverly White. Entonces, voy a quitarla, la voy a pintar completa, pero voy a empezar, por aquí, para que ustedes tengan. Ok. se van a pintar la madera, como se pinta normalmente, corriendo las orillas y todo. y la van a pintar la flor también, como están pintando, de la madera. So todo, del color que ustedes quieran. Pueden también, pintar la madera, de un solo color, y después las flores de otro color, como ustedes quieran, el diseño, como ustedes vayan queriendo. Pueden pintar las flores, hasta de dos o tres colores, también, lo del centro, de una clase. Y, miren, con la pintura, pueden rellenar, si es que a ustedes, no les gusta, que se vea así, un poquito. Ok. Pueden también, pintarla, primero, pero yo no la pinté primero, por la sencilla razón, que, yo estaba tratando esto, por primera vez, y no sé, si, después que esté pintada, esto va a pegar igual. Las flores con esta pegada, va a pegar igual. Eso entonces, lo que hice fue, pegarla primero, yo estoy segura, que ya está bien pegada, entonces, ahora, la, como les digo, ahora, las pego, y las pinto. Ok. Después que la pinten, que ya esté pintada toda, lo que vamos a hacer es, vamos, yo le voy a pasar, un poquito de, como le digo, de wax, en negro, entonces, se va a ver un poquito, blanco, gris, negro, porque eso es, la decoración mía, pero si ustedes, están de verde, pues pueden pintarla, de verde, del color que sea, su decoración, ustedes saben, que yo solamente, aquí les estoy dando, la idea, y ya ustedes, eh, hacen como ustedes, le gusten, como ustedes, le vayan, la decoración, esto lo pueden hacer, fan house, esto lo pueden hacer, victoriano, se vería más lindo, y victoriano, lo pueden hacer, como le digo, de los colores así, victoriano, ese rosa, viejo, y le pueden poner, hasta un lazo, puntilla, lo pueden hacer, el bíblico, de acuerdo, lo pueden hacer, con tres, del diseño, que ustedes quieran, mire como se va viendo, ok, las líneas aquí, si, es bueno pintarlas, pero no, no sufra mucho, pintándolas, por la sencilla razón, que después, cuando le ponga el wax, va a ser diferente, ok, yo voy a seguir, pintándola, y cuando le vaya, a poner el wax, vuelvo con ustedes, solo la voy a terminar, de pintar, la voy a dejar secar, y nos vemos, ok, nos vemos en unos minutos, hola, miren, ya está completamente seco, los dos, están secos, los hice iguales, los dos, ahora lo único, que tengo que hacer es, vamos a decir, que es ponerle, distress, que le quiero poner, como elefante, voy a usar elefante, weavoli, para darle un poquito, de distress, a las cajitas, estas cajitas, cuando yo las compré, las compré, como les dije, en el dollar tree, en el área de craft, lo que yo pensé, hacer, fue, ponerle, font, aquí abajo, pueden poner, también, las bolitas, estas que vienen, de, en verde, que vienen, en híster, usualmente, que son unas, piedras verdes, puede ponerle, a inconse adentro, puede ponerle, lo que ustedes quieran, adentro, la cosa es rellenarlas, un poco, y, hacer un pequeño, bosquecito, esa fue mi primera idea, que me dio, con las figurines, estos chiquititos, que vienen, que a veces vienen, tanones, y, hacerle un pequeño, bosquecito, arbolitos, y cositas así, esa fue mi primera impresión, cuando las vi, pero, también, pueden, ponerle, dos chiquititos, así pequeños, o unos frasquitos, de cristal, lo que ustedes deciden, vamos a suponer, que este blanca, yo consiga unos, frasquitos, en cristal, vamos a decir, verdes, o gris, o rojo, o azul, ponerlos aquí, ya con, este color, y este otro color, se va a ver ya, bonito, sin nada adentro, también le pueden poner, velas, le pueden poner, lo pueden usar, también, en el escritorio, de ustedes, miren, poniéndole bolígrafos, lápices, cualquier cosa, que ustedes usen, lo pueden poner, ahí en su escritorio, también, lo pueden usar, en el baño, o en su tocador, con cosméticos, por ejemplo, yo tengo, mis cosméticos, mis cosméticos, en la caja grande, también tengo, en un, frasquito pequeño, lo que yo uso, todo el día, día a día, lo que más que uso, vamos a decir, yo tengo uno, que son, para los ojos, para dos listes, cosas que yo uso, mayormente, en una cosita así, está perfecto, porque puedo viajar, con ella, vamos a superar, me lo llevo del tocador, me lo llevo al baño, del baño, lo pongo al tocador, y tengo lo que uso más, puede ser, para poner las llaves, puede ser, y ven, dos frasquitos, pequeñitos, así, pero en cristal, y en uno, ponen sal, en otro, ponen pepper, y lo ponen al lado, de la estufa, tiene un sinnúmero, sinnúmero de cosas, que ustedes pueden hacer, con estas cajitas, tan pequeñitas, yo por el momento, lo que voy a hacer, es arreglarlas, pintarlas, decorarlas, y ya veré, cómo las voy a usar, pero, no, no piensen, oh, eso es muy pequeño, eso no va a servir, para mucho, esto tiene, más, uso, generalmente, que una grande, porque en una grande, ponen algo, y ya, aquí pueden cambiar, y pueden usar muchas cosas, más temientas, diría yo, porque esto, como en un escritorio, cabe la estufa, al lado de la estufa, tienen más posibilidad, de uso, esa caja grande, necesita tener un espacio grande, para poder utilizarla, ok, ya que les di, toda esa terapia, que le acabo de dar, miren, esto si hubiese visto lindo, aquí también, miren que linda, para, como si fuera una gavetita, simulando una gavetita, y tiene el mismo uso, lo que les quiero decir, que no necesariamente, tienen que poner, este, clay, o, plasticina, para ponerla a decorar, ustedes la pueden pintar bonito, y ponerle, un lindo, arreglito, de estos, de abrir puertas, miren, yo tengo aquí, unos tan bonitos, miren, tengo en cristal, tengo estos chiquitos, pues estos son los mismos, tengo estos otros, miren, que le puedo poner uno así, puestecito ahí, tiene mucho, mucho gusto, simulando una, una gaveta, y por supuesto, pues pueden hacer las mismas cosas, que ya les expliqué adentro, ok, no dejen de usar, de comprar las cajitas, si las ven, porque después, se van a arrepentir, van a decir, ay, no es muy pequeña, y después van a necesitar algo pequeño, y van a decir, ahí está, lo hubiese comprado, ya hubiese resuelto, mi problema, ok, ahora vamos a decorarlas, un poquito, nada fuerte, verdad, porque las quiero sencillitas, pero si, les quiero dar un toco, que no se vean tan blancas, yo creo, que voy a empezar, por estas cositas aquí, poquito, como les digo, para, para que se vean, que, tienen líneas, como madera, de verdad, porque si no, no van a aparecer madera, madera, y miren, ya, con esto tan poquito, que le puse, ya se ve diferente, yo creo que entre menos, uno le ponga mejores, a mí me gustan las cosas sencillas, aquí en la, en la orillita, haciendo un simulacro, de que está viejo, inclusive en las flores, también, por supuesto, pero, en las flores, miren, así ahora mismo, yo hablando con ustedes, yo digo, se ve muy bonito, así, me gusta, sencillo, pero también, si uno quiere, le puede poner como, un puntito ahí, y ven con, con el marco de este de tiza, y le pone un colorcito aquí, si es que ya tienen su cuarto decorado, o lo que vayan a hacer, ya lo tienen, eso entonces, se vería bonito, ven, algo sencillo, miren que bonita, a mí, me gusta mucho, como les digo, pueden hasta pintarlo, de un solo color, y después que lo pinten, de un solo color, ay, aquí se me fue mucho, pero en este caso, no hay problema, en este caso, miren lo que voy a hacer, porque eso es lo que quiero, enseñarles, si ustedes hacen algo, que no les gusta, que ustedes lo pueden arreglar, voy a coger este pedacito de papel, para estar segura, de que, este ya no tenga exceso de pintura, y entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a coger la pintura blanca, que fue la que usé primero, voy a coger un poquito, bien poquito, y le voy a hacer algo así, y entonces, que pasa, que lo que puse de más, lo estoy eliminando, porque entonces, ya la mancha no está, la cantidad blanca, esa que había, no está, y miren como yo, solucione el problema, o no piensen, me cae, pero es que si yo hago eso, y la daño, no, no la va a dañar, porque hay soluciones, ok, la voy a poner un poquito más blanca, para que, ve, se vea que está bien, porque al principio, como tenía vida ya pintura, se ve como que, estaba, un gris más claro, no, ahora yo le puse blanco, y se va a mantener blanco, y después si quiero, le pongo más gris, ok, miren, ya está bien, lo que hay es que esperar, que seque, y ya estamos, sol, no piensen que se puede dañar, porque no la van a dañar, ok, entonces ahora sigo acá, voy a ponerle un poquito, en esta flor, que como que está muy oscuro, ven, y ya se arregló, ok, sol, vamos a continuar con esta, y si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber, en los comentarios, déjenmelo saber en, en, en Facebook, Instagram, si lo hacen, mándenme, ay Dios mío, pero que me pasó aquí, como que se me fue la mano, no, tú sabes que, es que no lo hice aquí así, ah, déjenme saber, y yo con la mayor prioridad posible, se los voy a, contestar, pónganme en retrato, si ustedes lo hacen, ah, qué más les puedo decir, compartan el video, si a ustedes les gustaron, a lo mejor ustedes dicen, ay no yo no me voy a poner con eso, pero otra persona sí, lo puede hacer, y esto como les digo, sirve para decorarlo bonito, y darlo en un regalo, y déjenme pasarle blanco a esto, porque de verdad, que se me fue la mano, y bien pasada, compártanlo, regálenlo, prepárenlo, para un regalito, que tengan que hacer, o ahí mismo lo, regalan, como les digo, ponen un regalito ahí, estoy pendiente, hacer mis cosas a la vez, estoy un poco nerviosa, porque acabo de hacer, ahora mismo, otro, terremoto, en Puerto Rico, grande, que ya esperaban, que los que salieran, fueran chiquitos, ahora salió uno grande, estoy un poquito, nerviosa, pero no es nada, ya lo arreglé, y, como les digo, decorenlo, pónganlo bonito, si bien saben, que viene un cumpleaños, por ahí, de una muchachita, y, prepárenlo, píntelos del color, que a la persona le guste, y ya lo que tienen, es que ponerle algo bonito, le pueden poner, dulces, o cualquier cosa, y le ponen un plástico, un buen lazo, y ya está, si les gustó, por favor, compártanlo, denle me gusta, enséñenselos a sus amistades, a tu familia, y nos vemos en el próximo video, los quiero, perdonen que hablé tanto, pero como les digo, estoy preocupada por mi isla, estoy preocupada por mi gente, y eso es lo que pasa, pero, los quiero, gracias por compartir conmigo, gracias por estar conmigo, este es un año 2020, que vamos a hacer millones de cosas, ok, los quiero, cuídense, mua, si, mamos, mamos, mamos,